hola amigos de gt-502 en la usa aquí estamos con otro vídeo mami gente así es que hoy si vamos a darle el toque final vamos a comenzar aquí a instalar la pieza que va por este lado entonces pues como logran observar en el vídeo anterior esta madera estaba podrido entonces pues los quitamos y ahora tenemos esta al lado y al otro esta es una madera nueva son dos maderas iguales vienen hasta la esquina hasta acá como el agua estaba entrando se le puso este este roof para qué para que deja de alquiar por acá puedo subir vamos a ver acá si puedo subir aquí arriba a ver si no se mueve a la escalera bueno entonces pues aquí es lo que se arreglo ayer se logra observar la línea que se instaló todo eso todo acá esto estaba aquí abajo pues se le se le cambió la madera el playbook también pero no me quedó tiempo para grabarlo todo esto se ve la línea donde se donde se se puso nuevo como logramos observar acá pues ya no se mueve ya no se hunde de primero estaba que te paras en si se para uno encima así y se hunde entonces pues ahora quedó bien así es mi gente así es que esto es lo que lo que se ve terminado acá arriba entonces la que es la que nos queda nada más aquella pieza lo que le estaba enseñando así es mi gente así es que vamos a vamos a bajar y pues de acá es donde se desbarrancó la el cajón que les grabé tres videos atrás de este que lo que lo que está subiendo pues aquí aquí es donde pegó el golpe de aquí se desbarrancó el cajón era desde acá hasta acá hasta acá hasta acá ok era un un cajón como de 10 pies de largo casi todo un poquito un poquito más que le digo estaba hasta por acá la orilla hasta acá así es el barrancó cayó abajo vamos a ver que es lo que podemos hacer aquí abajo vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar compresor la madera que vamos a estar utilizando esta madera es la que vamos a utilizarlo esos son los que vamos a utilizar ahorita entonces vamos a vamos a vamos a instalar aquí arriba el espacio que que se ve acá que se ve acá hasta allá bueno gente entonces hemos llegado al final de este video pues espero que les guste y si no saben de que estoy hablando pues les comento que el primer video que grabé fue que cuando cayó un cajón desde allá arriba hasta acá entonces y por eso mismo estoy que pues este con otro video más pues porque ya ya casi se va reparando todos los lo que descubrimos después de esa caída del cajón pues así mi gente así vamos avanzando con el proyecto así que saludos hasta el próximo video mi gente pórtase bien y nada les cuesta